Nació hace 15 años en Santa María de Punilla. Viene de dos temporadas soñadas. Este año fue su campeona panamericana, campeona sudamericana. Quedó séptima en el ranking mundial y fue cuarta en el nacional de BMX de Elite. En el 2012 fue campeona latinoamericana, campeona sudamericana, campeona argentina y campeona open. Además, participó en el mundial de BMX en Birmingham y fue cuarta en el panamericano. En Coronel Moldes afirman que es un gran deportista y una mejor persona. Y algo debe tener este joven, que a los 16 años ya se consagró campeón provincial y argentino sub-18. Es muy buen puntero y también se defiende en el bochazo. Su sueño es jugar un campeonato sudamericano. Agustín Luciano Juárez. Gracias. 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 Gracias.